Aún el Astro Rey no salía y ya trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria y de Servicios Similares y Conexos de la República Mexicana realizan una manifestación pacífica en las instalaciones del aeropuerto de Cancún y Mérida en contra de las violaciones al contrato colectivo que sufren por parte de los directivos de la empresa Grupo Azur. La manifestación la realizan trabajadores que están en descanso, por lo que no hay afectaciones de ningún tipo en el funcionamiento y operaciones del aeropuerto, dijo Gaspar Alfonso Cáceres Telles, delegado sindical. Los manifestantes salieron de sus turnos de trabajo y desplegaron sus mantas de protesta y lo exhibieron ante los pasajeros, pero sin afectar la operación de la terminal aérea que sigue con sus operaciones de vuelos programados. Por el suceso no hay afectaciones de vuelo y de pasajeros. Los trabajadores que no pasan de un centenar que forman dicho sindicato se manifiestan libremente.